Sí, sí. Tengo el tron de eco. Ahora he venido a por ti, Gekhandi. Me aguanto como un espartano. Tienes la obsesina en la levera. Faltan 15 segundos. No, Irene, no. Tres. Ah, yellow sets. Faltan 10 segundos. Uno, ya. Qué buena. Por mí. Me está buscando a mí, creo. Nice. Boom. Nice, nice. Es que de verdad están viendo que no está aquí la bomba, tío. De verdad. Vale, empiezo a cerrar, eh. Shadow, close the doors with body case. Es que no falla, Miguel. Eso no falla nunca, bro. No falla nunca. Además, ya he aprendido a rotar para que no te mate. Fuera de piedra. Fuera de... No ha breached. No, claro, claro ha breached. En main, main. Main, on ping. Ah, pues tenia a Rafael de ir, eh. Con ping uno tiene... Nice ping. En main, en main, dios. No, wey. No, wey. Hay tres aquí, ¿vale? Uno a cada lado, platicamente. Va a tirar flash. No aguantaré. Van a ir los dos. Uno a mi izquierda, cerrado, pegado. Te lo comes, eh. ¿Ha puesto Claymore? Espera. Lo mato con su Claymore, tío. No le pollas. Pegado, pegado. Dale, dale, dale. Pegado, pegado, pegado. Vale. Le has visto un pie, un pie, un pie, Miguel. ¿Yo? Si, si te tiras... Estabas viendo un pie, un taquillas. O Yamato. ¿Quién es Yamato? Yo, yo, sí. Va a la derecha. Espera, a ese. La derecha, no, no. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Míralo, ahí. Me has engañado, David. Me has engañado. He sido engañado. Que voy a tapear. Toma. Aquí va balas. Guapa. Muchas gracias, tío. Un montón, pero... Pero... ¿Tiene que ver con... A ver. ¿Con su realidad o...? No, pero tiene que ver con que es del FBI. Claro, hombre. Ah. Y estaban en un raid en club. Puede ser o del FBI o un profesor de primaria. Depende. ¿Sabemos dónde está? Hostia, uno de vida, tío. Arriba de amarilla, perdón. Gracias. A mitad de amarilla. Teo. Dale, Miguel, dale, dale, dale. Toma. Este puto gilipollas siempre lo hace, tío. No sé cómo se la apaña. Es que... Me puede, tío. Me puede el troleo. No sé cómo te... No sé cómo te la apaña. Pa' siempre que lo intentas, te salga, tío. Esa. Hay un montón, tío. Los bundles se van haciendo más baratos, no? Según... No. Los bundles no. No se hacen baratos. No, lo que pasa es que te tocarán piezas. Y se agarata. Tres, dos, uno. Era muy bien ese respawn, tío. Si no sabes el pixel. ¿Tienes alguna información para mí? Eh... ¿Uno? Eh... Glasses. Escópito. Cojones ha sido eso. Vaya recoil tiene la escopeta, tú. Me han subido el recoil, qué flipas. ¿Has salido disparado para atrás? Eh, eh, es un rappel, no rappel. Rappel, rappel, rappel. Ya, ya, ya. ¿Qué? 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 ¿Qué rappel? ¿Habéis visto...? Yo estaba viendo una cuerda de rappel también, eh. Este juego es una puta mierda, tío. Bro. ¿Qué te juegas, Candy? Este juego es una mierda. Este juego es una mierda. He visto una cuerda. Candy, ¿qué te juegas...? Si te vas a la tienda, si... ¿Has salido una pala? ¡Hola! ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones es esto? ¿Por qué...? En el inicio no. Pero en la tienda sí. Bien, ha localizado una bomba. No, hay electricidad. Hay uno en área abierta. Open area. Ah, el pasillo. Hay uno en área, o...? Nice spot. Arriba. Arriba ya. ¿Verdad? ¿A que se le hace el Kapkan, man? Tírate, tírate. ¿Me tiro? Tío, espera, espera. Me voy a dromear, bebé. Sigue ahí, ¿no? Tío, es que no puedo ver la puta jalta. Tírate, tírate. Confío en nosotros, tírate. En serio, el poder de la amistad, bro. Tírate, 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 tírate. Y el KD. Y el KD. Está Lash ahí, milipollas. Pues si me ciegas. Qué malo que es. Y el KD. Va por Tichet. ¿Dónde está? A ver, tío. ¿Qué, eh? Tienes tiempo, tienes tiempo. Tengo un dron. ¿Me lo podéis mirar? Un dron. No. Me voy a ir. Qué forma de verle. Con el salt... ¿Me has visto tirando el dron o qué? No, he saltado con el dron. Es que no sé si me estabas esperando. Vaya. Pica la puerta doble. Está picando la puerta doble. Los atacantes han localizado una... Esta dronera tiene que hacer algo con él. Entras, entras, entras. No, que entrando. Ha entrado, ¿no? Sí, ha entrado. Muerta. Los dos fuera. Vale, queda uno aquí. ¡Madrid mía! ¡Madrid mía, tío! Increíble jugador. ¡Qué jugador! Qué jugador. Pero aquí este no... Y sale... Y sale su killcam con la frase... La mato cuando me digáis. Mátala. Si puede. Vale, muerta. Voy a quitar el escudo ese. Qué malo es el glass, loco. Qué cojones. Con el lleno por delante. Yo tuve dejado el escudo en verdad. ¿Eh? Sí. Agua, May se le cae. No. Chúbela. Rojas, rojas. Y se ha gileado. A ver si el de garaje se me muere. Silenciador. Hostia, que está aquí. Me cago en la virgen. El silenciador. No te creo. Sí, sí. No te creo. No te creo. La llana no se ha enterado de donde te han disparado. ¿Valeis? Creí que esta... Ok, como por ejemplo. El ataque salía. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. A menos de vetar 5 mapas no me gusta. A mí sí me mola eso. Porque esta hasta la polla de jugar los 4 mismos mapas todo el rato. Oh, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué cojones, tío? Oh, my god. Sorry for my cover. Move. Move, move. Move, move, move. Empload, empload. Empload, empload. Empload, empload. Ah, ok, 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 bye.